Es un acto de fraternidad y un acto de solidaridad. Tiene dos objetivos muy claros. Por un lado, fomentar esos encuentros, fomentar el que la gente nos veamos para celebrar algo tan importante como es la Revolución Cubana y al mismo tiempo recaudar fondos. Es una campaña contra el bloqueo y cualquier fondo que se pueda conseguir para apoyar a Cuba y para hacer menor las sanciones gravísimas que se producen cada día con la Revolución Cubana, tenga una respuesta. Una respuesta que, en este caso, ha sido una respuesta muy fraternal. Además de eso, muy buena porque se ha hecho una gran comida aquí en Estrella Roja y además lo hemos disfrutado plenamente todos los que hemos venido y además porque hemos podido no solo compartir entre nosotros, sino compartir con la gente de la Embajada que ha venido, que ha sido muy amable y que ha estado mucho rato comentándonos todas las cosas que nos podían interesar acerca de la Revolución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!